Bueno, ¿qué? ¿Ya podemos cantar? ¡Sí! ¡Vamos a cantarla! ¡Opa, señor pirata! ¡Ay, Karen! ¿Cómo puedo decirte que no aquí? ¡Viva! ¿Preparados, chicos? ¡Sí, la mirad! ¿Qué se dice? Se me ha metido arena en los oídos y... ¡Nos oigo! ¡Sí, la mirad! ¡Nos oigo! ¡El niño y las niñas debajo del mar! ¡Va, beso ya! ¡Su cuerpo amarillo a suerte y mar! ¡Va, beso ya! ¡El mejor amigo que puede tener! ¡Va, beso ya! ¡Igual que los peces se puede frotar! ¡Va, beso ya! ¡Va, beso ya! ¡Va, beso ya! ¡Va, beso ya!